En otro ámbito de la información, amigos, el gobierno autónomo descentralizado declaró en emergencia al Cantón Manta por la falta de agua potable. La falta se da por daños en el sistema eléctrico en la represa La Esperanza, que abastece de agua cruda a la planta para su posterior tratamiento. La suspensión afecta a 100.000 personas de 33 barrios. Los problemas de abastecimiento se originaron la semana pasada y hasta el momento no se han podido solucionar.